¡Hasta la victoria! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! La impronta de los espirituanos ha quedado grabada en la vida económica y social de la provincia en los dos últimos años, periodo de importantes retos y resultados para el territorio. Con el despertar del 2020, los ocho municipios de San Espíritus tenían el compromiso de aportar al crecimiento económico planificado en el país, pero apenas dos meses después, el 11 de marzo, la detección de los primeros casos de la COVID-19 en Cuba pondría en jaque tal propósito. Precisamente fue en Trinidad donde tres turistas italianos se convirtieron en los casos pilotos de una enfermedad que ya acumula más de 960.000 casos en la nación. A partir de ese momento llegaron múltiples medidas encaminadas en lo esencial a preservar la salud de la población y que si bien limitaron la acostumbrada dinámica social, no detuvieron los deseos de continuar la marcha en estas tierras al centro de Cuba. Un año después, el octavo congreso del partido trazó el camino a seguir en la búsqueda de un país próspero y sostenible, con ideas, conceptos y directrices que, condensadas en su informe central, llaman a perfeccionar y actualizar los sistemas de trabajo a todos los niveles. Y ese sistema de trabajo tiene que estar calzado con acciones concretas que le den salida a esas ideas, conceptos y directrices y, por supuesto, con las vías, con las herramientas, con el método que le corresponde a cada uno de los actores y que tiene que llevarnos en el tiempo a evaluar resultados que no son más que la expresión del impacto de esas acciones sobre la base de los objetivos, de los programas de trabajo, de las políticas. Sandispíritus ha contado con el apoyo de la máxima dirección del país, que en constantes visitas a la provincia tocan con la mano temas trascendentales dentro de la tarea de ordenamiento, como la actividad empresarial, el trabajo de sectores sociales priorizados como la educación o la salud y un tema central para un territorio eminentemente agrícola como el espirituano, la producción de alimentos. Tenemos que fortalecer los sistemas productivos del municipio asociados a programas de desarrollo local en la producción de alimentos para que el municipio sea fuerte y que las estructuras que hay en el municipio las mande el municipio. Porque un municipio agropecuario no es que va a producir para sostenerse, para alimentarse, tiene que producir para sostenerse económicamente, desarrollar empleo, calidad de vida y por tanto tiene que producir para comer, pero tiene que producir casi más para vender que para comer. Y entonces es donde uno entiende que teniendo tanto tierra, teniendo esto, nosotros no hayamos alcanzado a esta altura de la frente a libras. Un aspecto también que hay que trabajar es la calidad de los productos por categoría. Si aquí llega un plátano de primera calidad hay que venderlo a ese precio y si no hay que bajar el precio. Y en esto a veces nosotros vamos y revisamos el precio y no estamos evaluando la calidad del producto. Y hay que ser más exigentes con este tema. Y tenemos entonces que esperar a que venga la queja. Y nosotros tenemos que evitar las quejas. Y lo podemos evitar si somos realmente consecuentes en las acciones de control que tenemos que hacer. Para lograrlo, en medio de las restricciones económicas que imponen el recrudecimiento del inhumano bloqueo de los Estados Unidos y los embates del nuevo coronavirus, Santispiritus ha trazado una estrategia de desarrollo local que apunta hacia el 2030 y que requiere el trabajo unido de su pueblo, la participación ciudadana y la proyección comunitaria de cada iniciativa. Así se ha demostrado en los intercambios entre los hijos de esa tierra de Serafín Sánchez y los parlamentarios cubanos encabezados por Esteban Lazo Hernández. El pueblo de Cuba tendrá algunos que se confundan, pero este es un pueblo culto que suele criticar lo que tenemos, pero no porque quieren ir al capitalismo. Porque conocen el sistema que tienen y conocen la obra que nos dejó. Y que seríamos unos ingratos si no lo defendiéramos siempre Fidel Castro Cruz. Pero cuando usted se retire de este municipio, de esta provincia, lleve conciencia de que los espirituanos, los espirituanos no se rindan. Los espirituanos seguimos la marcha como Serafín. Por ello, queda claro que quien rinde cuentas ante la Asamblea Nacional del Poder Popular no es solo un cuadro o una estructura de gobierno. No es un ejercicio frío solamente de ir y presentar un informe de rendición de cuentas, sino que lo primero que desearíamos transmitir a Santi Espíritu es que quien está rindiendo cuentas es el pueblo de Santi Espíritu. No solo son las autoridades, los órganos y las instituciones, sino también es el pueblo de Santi Espíritu quien rinde cuentas a la Asamblea Nacional. En el centro de la actividad gubernamental espirituana está la atención de los planteamientos, quejas y peticiones de la población, proceso enriquecido en las últimas semanas con la rendición de cuentas del delegado a sus electores en los ocho municipios del territorio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!